RAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Esto lo bailan en todos lados Porque Irving Lirico está pegado Oye Mesa, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Cola, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Leche, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Mesa, cola, leche, aprieta Oye Mesa, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Cola, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Leche, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche 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 Rakatán, Rakatán, Rakatán Vamos a poner la fiesta más bacán Ya llegué yo y la vamos a gozar Pero los que se saben la vamos a cantar Todos los varones se ponen detrás Siempre activos como es de perrear Cojo la pista y tiro a matar Mami no se me azare y venga pa'ca Oye Mesa, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Cola, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oye Leche, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Mesa, cola, leche Aprieta Mesa, cola, leche Mesa, cola, leche Aprieta Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche esa nena Vamos a darle otro popo sin pena Se activa el soltero y también la soltera Así que vamos a meterle más candela Con la luz apagadita, como se baila en el party Tranqui que yo soy tu daddy Fúmate creepy, fúmate mari Aprieta, aprieta, aprieta Mesa, cola, leche, aprieta, aprieta Aprieta, aprieta, aprieta Mesa, cola, leche, aprieta, aprieta Oye, y ya tu sabe como ve, Irvin Musica, kampstar Dicen que, los pochitos ya quieren ser gallos Iluminame, iluminate, aprieta, Mesa, cola, leche, aprieta Mesa, cola, leche, en la instrumental, Cristian Follego, Napa Souks Lito Smith, en Globizuala, DJ Mendes, Alan Samir, Yel Gelo, Chavito Music, Michael Ciños, y Vapoya, Juntos, Santino Quiñones, Nébila Sabrosa, desde San Lorenzo, en Guayaquil, Alice España, Rankeamos Music, La Compañía